¿Qué pasó, madre? Ese que pasó de bien atorrante. ¡Qué churro! ¿Cómo? ¡Qué te pachurro! Ah. Aquí habrán traiciones. Estefanía me mandó saludos a mí. Creo que le gustas. ¿Cómo sabes? Me preguntó si tenías enamorado. A la Petrimetri. Y Junior, ¿cómo está tu mis? Bien, le mandó saludos. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Yo voy a hacer que ellos dos se acerquen un poco más o moriré en el intento.